Chavales, se vino la locura para los Toti En este vídeo vamos a ver todas las cartas que van a salir Toti Y no solamente van a ser los Toti Así que, mucho ojito que como estáis viendo en el título También va a haber iconos Toti Y antes de ir con el vídeo chavales Os recuerdo que si necesitáis comprar monedas Para mejorar vuestro equipo en FIFA 23 Tenéis abajo en la descripción La mejor página de monedas IG Baul con mi código ESPA Tiene 6% de descuento Así que aprovecha ahora que están baratas las monedas Tiene ese enlace abajo en la descripción Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal Como estáis viendo en el título y en la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver todo lo que se avecina en los Toti Tengo que decir que este vídeo va a ser espectacular Os voy a decir las fechas oficiales Os voy a decir todas las cartas que van a salir Os voy a decir si va a haber SBC de Toti asegurado o no Va a ser brutal este vídeo Así que solamente este vídeo que me dejéis un pedazo de like Que te suscribas al canal si no estás suscrito Y si, sé lo que estás pensado Aspartaco, ¿qué coño haces con flequillo de Justin Bieber? No lo sé, ¿vale? No lo sé Mañana me pedo y me lo quiero ya porque esto es lamentable ¿Vale? Así que bueno Último vídeo con flequillo lamentable Pero bueno, vamos ya con el vídeo que os estoy diciendo Si vienen los Toti Pues ya estamos en FIFA, chavales Y os voy a comentar un poquito Cómo se avecina el evento de los Toti ¿Vale? Antes que nada, como estáis viendo por aquí en pantalla Vais a ver la fecha oficial de los Toti Que va a ser el día 20 de enero ¿Vale? 20 de enero, viernes obviamente Como todos los eventos de Asport Y básicamente porque es muy sencillo Los Centuriones que estáis viendo por aquí en pantalla Está el equipo 1 Y obviamente si pone equipo 1 Va a haber equipo 2 Por lo tanto, la semana siguiente Va a haber el equipo 2 de los Centuriones Y ya la siguiente Que va a ser el día 20 de enero Ya tendremos los Toti ¿Vale? Toti Que ya sabéis que son solamente 11 Y que luego tendremos el jugador número 12 Como siempre Y que también saldrán los Toti nominados ¿Qué ocurre, chavales? Que como estáis viendo por aquí en pantalla Mañana ya podremos votar los Toti Estos son todos los jugadores Todas las opciones Para el Toti El equipo entero Y luego también los Toti nominados ¿Vale? Como estáis viendo por aquí Tenemos a los porteros Alisson, Bono, Courtois Bueno, lo estáis viendo por aquí en pantalla ¿Vale? Tampoco voy a embolicar mucho Tenemos los defensas también Que por ejemplo No entiendo que hace un tal Viragi ¿Quién coño es Viragi? Tío de la Fiorentina Ni idea Pero bueno Aquí tenemos a todos los defensas ¿Vale? Que bueno, la verdad que hay Jugadores interesantes para Toti ¿Vale? También aquí Todos los medios Medio campo ¿Vale? Medio centro y tal Un tal Boan Japonés Que no sé qué pinta ahí Pero bueno, ya es por No sé qué está haciendo Pero bueno Ha metido un jugador Bastante extraño Que yo creo que no lo conoce nadie De que está viendo este vídeo Boan ¿Vale? Y también Pues por aquí tenemos Los delanteros Con Messi Neymar En Kun Kun Haaland Etc ¿Vale? Mbappé también por ahí Así que mañana Ya podremos votar Y obviamente Mañana ya pues Os pondré el enlace Para votar en el siguiente vídeo Aunque ya os digo Si os metéis en el Twitter De Asport Vais a ver Vais a ver que es Un enlace Y ya está Teniendo ahí votos Y a tomar por culo Algo muy interesante Chavales Es que básicamente Como estábiendo por aquí Si os fijáis No estaba nominado Cristiano Ronaldo Para los Toti nominados ¿Vale? Básicamente Cristiano Ronaldo No va a estar Toti Ha estado Toti En FIFA 12 FIFA 13 FIFA 14 FIFA 15 Bueno en todos los Fifas Ha estado Toti Desde el FIFA 12 Y en FIFA 23 No va a tener Ni Toti normal Ni Toti nominado Ojito a esto Primer año sin Cristiano Y bueno Pasamos con el tema Del Toti asegurado En SBC Una cosa que mucha gente Se piensa Que va a salir y tal Y ya os digo yo Que no va a salir Básicamente Porque nunca lo han metido Y porque pensar Que si ya Por ejemplo Los iconos Son caros Imaginaros Un Toti asegurado En SBC Sería súper caro E Asport No lo va a meter En la vida ¿Vale? Ya os digo yo Sé que hay mucha gente Con la duda y tal Ya os digo yo Que no va a ser Ojalá que sí ¿Vale? Ojalá que sí Pero ya os digo yo Que en 99,9% No vamos a tener Toti asegurado En SBC ¿Vale? Lo que sí vamos a tener Y mucho ojito A esto Va a ser Los Toti como siempre El Toti número 12 Los Toti nominados Y ojito a esto Y ojito a esto chavales Porque como estáis viendo Van a venir Iconos Toti ¿Vale? Ya sabéis que ha habido Iconos del mundial Pues van a venir Iconos Toti Como por ejemplo Está yendo por aquí En pantalla Este Ronaldinho ¿Vale? Iconos Toti No sabemos Cómo van a ser No tenemos ni idea Pero está confirmado Porque está En el código fuente Aquí en la imagen Esta No le puedo poner Por si acaso Que en teoría Esta imagen No debería ponerla No debería ponerla ¿Vale? Lo dejo así No pongo más nada No la amplío Pero lo pone aquí Si queréis ver la imagen Os venía aquí a Team B Soccer Y lo veis ¿Vale? Y también Iconos de realidad alternativa ¿Qué es esto? No tengo ni idea Esto es un porro Que está fumada Las por increíble No saben qué hacer Con el FIFA este año Y está metiendo Cada cosa más extraña Que a ver Que por mí perfecto Cuantas más cosas metan Mejor Porque a mí me da más contenido Para el canal Pero ya no saben Qué meter ¿Vale? Así que se vienen Iconos Toti Chavales Va a ser espectacular Yo que tú Si estás pensando En pillar FIFA Point O monedas O lo que sea Estás a tiempo Para abrir sobres O hacerte SBC Lo que sea Porque tiene pinta De que los Toti Va a ser una locura Chavales Así que dicho todo esto Vamos ahora Con lo que ha salido En el día de hoy Que básicamente Lo tenemos por aquí Recordad que siguen estando Los centuriones y tal ¿Vale? Recordad hacer este sobre De 100 centuriones Que yo lo recomiendo Sinceramente hacerlo Aunque la gente me diga Spartaco no merece la pena Si merece la pena Si merece la pena Y básicamente Porque lo que entregas Casi siempre Lo sueles recuperar O a lo mejor No recuperas todo Pero recuperas gran parte De lo que metes ¿Vale? Ha salido Vamos a ver si lo encuentro Ha salido Icono medio De la FIFA World Cup 88 Que seguramente Lo veréis mañana En un vídeo ¿Vale? Aquí lo tenemos También ha salido La doble mejora Más 81 Repetible ¿Vale? Que la verdad Que está bastante Bastante bien Como estáis viendo Por aquí Doble mejora Más 81 Repetible Lo voy a hacer Infinitas veces Ojito a este sobre Que yo siempre Lo considero Que es bastante bueno Para por ejemplo Almacenar sobres Para los Toti Y como estáis viendo Simplemente piden 5 jugadores Únicos De oro Obviamente Porque todos Tienen que ser de oro Y el resto Oro normales ¿Vale? Así que bueno Yo creo que es un sobre Que se puede hacer Súper fácil Y que de hecho Voy a hacer uno Para abrirlo en este vídeo ¿Vale? Y que recomiendo Que hagáis Y que probéis suerte Porque A ver Que probéis suerte Los Toti Ahora mismo Ahora mismo no ¿Vale? Que este sobre Yo recomiendo Que lo hagáis Porque aparte De que se puede hacer Infinitas veces Si os fijáis Prácticamente Todo el mundo Va a tener Jugadores ¿Vale? Como estáis viendo Yo tengo jugadores De sobra Y simplemente Es meter Oros normales Luego 5 Oro únicos Ahora Y ya tenéis Dos jugadores Más 81 Obviamente El objetivo De estas mejoras Son hacer Cuantos más mejor Si hacéis Dos No va a tocar nada O sea 6.50 Obviamente Mayor probabilidad ¿Vale? Y no es por el número Sino porque Con dos Ya os digo yo Que no va a tocar nada Así que Sobre Muy interesante Que yo casi siempre Lo suelo hacer bastante Cuando sale Y que os recomiendo Para los Toti Empezar a ir haciendo Al igual que también La mejora más 80 Que ya hablaremos mañana Sobre este sobre En otro vídeo ¿Vale? Así que Voy a abrir este sobre Ya para terminar el vídeo Y ya os digo Yo chavales Que se viene época Muy top Ahora en los Toti Estad atentos Si estáis dejando De jugar y tal Volver a jugar Y ojito Que tenemos Delante del centro Muriel Zapata 83 ¿Vale? Así que chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si te ha gustado el vídeo Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y dime abajo en los comentarios Si tienes pensado Si tienes pensado Meter FIFA Points Para los Toti Se van a salir sobres O no Recordar que si quieres Comprar FIFA Points Tienes abajo en la descripción En EVA Que si entras desde el enlace Que tienes abajo en la descripción Te salen más baratos Los FIFA Points Así que yo te recomiendo Que si por casualidad Quieres comprar para los Toti Que entres desde el enlace De abajo Te salen súper baratos Y bueno Si queréis monedas Pues también tenéis IFAV Abajo en la descripción ¿Vale? Así que me callo ya Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo De FIFA 23 Chao